Para continuar con este pequeño vídeo os quiero decir chicos que si os suscribís a mi canal de youtube y le deis a la campanita Podréis recibir todas mis notificaciones, si no lo tenéis activadlo chicos, así que ahora nos vemos en el vídeo 2 10 cosas que no sabías de Emilio Ardana Ha nacido un 8 de mayo del año 1983 en Sevilla, situado en España Antes de trabajar en el mundo del porno era militar profesional Empezó en el mundo del cine para adultos porque se reencontró con su primo Por el cual le contó que trabajaba en show, discoteca y despedida de soltera Y la clave de todo era ponerse petado para que las chicas te quieran Ha actuado en México, Dubái, Holanda, Francia y Alemania Ha grabado para empresas como Coolludes, Hotvive.com, Actrices del Porno y Pussfury.com Ha admitido que ha hecho escenas pornográficas con chicos porque le han pagado bastante bien Y la gran mayoría de sus seguidores son de ese sector Tiene dos nombres dentro de la industria, Emilio Ardana para las escenas con mujeres y Caled Roca para las escenas con hombres Presume siempre de que está rodeado de tías y que cada mujer está dispuesta a abrir las piernas de su paraíso Actualmente está saliendo con la pornostar Susi Gala Y como curiosidad en un show intentó hacer un truco para que el pene le aguantara todo el show Pero apretando la goma, sintió un pellizco y terminó en urgencia Y al parecer era porque se había roto una vena y se puso de color morada Espero que os haya gustado este vídeo, espero que de un like, espero que os suscribáis Y bueno señores, como siempre a ver si podemos llegar al reto 30 likes Un saludo y hasta la próxima